Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, CGRI, de Irán denunciaron el asesinato de Ismail Aniyah, líder del movimiento de resistencia islámica, Hamas, por su acrónimo en árabe, en un ataque perpetrado en la mañana de este miércoles contra su residencia en Teherán, informan medios locales. Esta mañana, la residencia de Ismail Aniyah, jefe de la oficina política de la resistencia islámica de Hamas en Teherán, fue atacada, tras lo cual tanto él como uno de sus guardaespaldas fueron martirizados. Reza el comunicado. Los CGRI manifestaron sus condolencias a los pueblos palestino e iraní y a los combatientes del Frente de la Resistencia, y calificaron el hecho de tragedia. Asimismo, precisaron que están investigando lo sucedido y las dimensiones del atentado, comprometiéndose a divulgar los resultados más adelante. Aniyah se encontraba en la capital del país persa para participar en la investidura del presidente electo de Irán, Masoud Peseskian, que se celebró este martes. Su última aparición pública fue durante una reunión, celebrada esa misma jornada en Teherán, con el líder supremo iraní, el ayatola Ali Hamenei, y el secretario general de la jihad islámica palestina, Siyad al-Nakala. Gracias. 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 Gracias.